En esta temporada de frío, la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla te recomienda cubrir nariz y boca para prevenir enfermedades respiratorias. Ante el primer síntoma, acude al médico. No te expongas a cambios bruscos de temperatura. No enciendas leña, anafres y estufas para generar calor en lugares cerrados y sin ventilación, pues aumentas el riesgo de intoxicación. Disminuye las actividades al aire libre. Abrígate, consume alimentos ricos en vitamina C, atiende las indicaciones de protección civil y ubica los refugios temporales o albergues más cercanos a tu domicilio. Si tienes una emergencia, llama al 911. Cuida de ti y tu familia. Tienes ganas de Puebla.